a todos los compañeros Buenas noches los saludo cordialmente su amigo Miguel Ángel de los Santos estamos transmitiendo totalmente en vivo les invitamos a las personas que van llegando que por favor empaquen su micrófono al entrar al chat esta transmisión se hace en vivo desde la plataforma Zoom y se sube en Facebook Live se difiere unos dos segundos más tarde muy bien, ya saben este es su programa miércoles de historia y cultura transmitimos desde el sur de California como parte del Centro Cultural de México la sección de historia su compañero Miguel Ángel es el coordinador vamos a presentarle la página para los compañeros que no conocen mucho del grupo las personas que son nuevas para que nos vayan conociendo les voy a compartir nuestra página esta es nuestra página de YouTube no sé si la pueden ver se llama El Aitor Tecayoto aquí subimos todos los videos en YouTube que están accesibles a toda la comunidad todos los videos que cada semana hacemos y los subimos es una este videoteca de todos los videos que hemos tenido ha estado aquí con nosotros el maestro Guillermo Marín Ruiz el maestro Fran Díaz este los maestros este Carlos y Sara que enseñan en Epocualcinsin y una infinidad de maestros que en forma de tecchio nos regalan sus charlas su conocimiento para toda la comunidad muy bien también nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook El Aitor Tecayoto hola Toltecayo y aquí este subimos todas las invitaciones todos los este los eventos que están en la comunidad y también los invitamos que ustedes compartan este lo que está en su comunidad para que este nos enlacemos entre todas las comunidades de todas las partes porque esto es un una conexión internacional hay gente de Perú hay gente de de El Salvador hay gente de de México de todas partes de México y de aquí de Estados Unidos muy bien les pido que por favor si pueden apagar su micrófono al entrar compañeros gracias por estamos ya transmitiendo totalmente en vivo ahora tenemos a un maestro un maestro desde México nos va a hablar de este una tradición la danza conchera y todo su significado todo lo que guarda adentro esta esta tradición riquísima hay veces que uno no sabe exactamente el alcance de este de el significado de la danza conchera bueno este es nuestro programa como les dije miércoles de historia y cultura por parte del centro cultural de México la toltecayo se transmite todos los miércoles a las 7 pm pacífico ahí en México son dos horas de diferencia a las 9 y en Perú a las 10 de la noche muy bien ¿quién es este José Luis Valencia González es profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de Iconos Instituto de Investigación de Comunicación y Cultura ahí ponemos su email para las personas que se quieran conectarse estudió estudios en psicología en la UNAM licenciatura de lingüística maestría y doctorado en ciencias antropológicas en la ENA su tema de investigación es la danza conchera azteca-chichimeca que ha estudiado a partir de varios campos del saber físicos naturales y humanísticos y en las regiones de la Ciudad de México Querétaro Guanajuato y California El tema de investigación ha sido expuesto en distintos foros académicos nacionales en universidades de Sinaloa Jalisco Nuevo León Michoacán Guanajuato Zacatecas Veracruz Puebla Morelos e internacionales como en Finlandia Estonia España Cuba Brasil Argentina China Portugal Bulgaria Lituania Estados Unidos y en Perú Pecado de Conacy y con publicaciones nacionales por el Instituto de Investigaciones Filológicas e Instituto de Investigaciones Biblioteconómicas Biblioteconómicas de la UNAM INA Conaculta y la UAN de Iztapalapa Universidad Pedagógica Nacional la Universidad Intercultural UIC el Colegio Morelos y la ENA e internacionales como la Universidad de Granada en España Universidad de Budapest en Hungría Universidad de Estado de Mato Gros en Brasil y Universidad de Cunas Lituania y Universidad de Buenos Aires Argentina así como ves tenemos una persona que es muy reconocida a nivel nacional internacional que sabe del tema el maestro José Luis Valencia maestro ¿cómo están? Buenas noches a todos buenas noches pues muchas gracias por la invitación para mí es una gran alegría poder compartir con ustedes lo que he estado trabajando y me siento muy feliz de tener un pues un foro este muy amplio con veo que hay varios puedo distinguir a varios este compañeros colegas compadres como decimos en la danza que están interesados en en esta visión que bueno de antemano comento que es una visión científica o sea el trabajo que está haciendo tiene estos parámetros y luego lo hago patente desde el principio porque no crean ha sido difícil estar dentro de la danza y que se acepte la ciencia al interior por eso lo comento pero bueno vamos a discutirlo vamos a analizarlo y desde luego con el sentido abierto para poderlo este platicar y retroalimentarnos que es la intención sobre todo estos foros que me siento muy contento de estar y muchas gracias Miguel Ángel por la invitación gracias por estar aquí con nosotros maestro y le dejamos la plataforma es suyo maestro cualquier momento bueno gracias este ahorita por lo que se comentaba y además porque hace rato una una compañerita de precisamente ella de California me preguntaba sobre sobre más temprano esto fue en la tarde sobre la cuestión de la danza y la ciencia ella misma me lo estaba preguntando y y quiero decir que este en una ocasión probablemente varios de ustedes conocen al quien fue jefe de la danza Andrés Segura este el jefe de la danza pues ha estado él fue fundador de varios grupos sobre todo y también en el sur de los Estados Unidos como Arizona Nuevo México y creo que en parte de California también pero bueno estoy hablando de hace 30 años atrás cuando mi esposa y yo éramos muy jóvenes este en algún momento nos nos le comentamos que nosotros nos gustaba danzar pero queríamos estudiar entonces él se nos quedó viendo y nos dijo bueno pues ustedes van a ser hombres viento y así que van a llevar la palabra de la danza a todo donde puedan llegar y bueno pues hemos tenido esa oportunidad y como ustedes han visto pues la palabra de la danza conchera pues ha estado presente en varios países a nivel internacional bien la exposición que les quiero presentar es una exposición que la voy a basar sobre mi tesis doctoral pocas veces he tenido oportunidad de hacer eso realmente siempre que hago una exposición como que voy con un tema muy específico pero ahora que tengo un poquito más de chance de tiempo este quisiera aprovechar precisamente para darles a conocer una parte obviamente la tesis doctoral es muy extensa y ahí tienen mi correo incluso quien se llegue a interesarse la puedo enviar para que la tengan en pdf con mucho gusto sin problema pero este quiero hacer presentárselas desde el modo en el que estoy acostumbrado y este y ojalá pues les no se no se vuelva una exposición árida porque yo he visto muchas exposiciones donde todo se vuelve muy dinámico y muy místico incluso pero ahora a veces la ciencia no tiene esa calidad para mí sí lo tiene pero para otros no bueno a lo mejor estoy hablando de extremo decir ciencia que a lo mejor muchos de ustedes lo manejan y estoy pensando que no estoy cometiendo un grave error pero bueno nos vamos directamente sobre la presentación este como les decía el la la el tema es sobre la danza conchera azteca chichimeca que tiene la él he planteado desde una perspectiva como una memoria hologramático cultural de una tradición para poder este obviamente entender esto tenemos que vislumbrar hace rato que estábamos viendo la la introducción que teníamos ahí una la danza de fuego nuevo que se estaba danzando en la en el santuario de la virgen de guadalupe este pues vemos que efectivamente hay una identidad en cuanto a las formas que se tienen de la vestimenta aunque tengo que aclarar que cuando se habla de la danza conchera no es precisamente esta vestimenta sino es una vestimenta con una faldilla con chaleco y una camisola que en la en la actualidad es criticada porque aparentemente es una vestimenta que ya fue impuesta por los españoles durante el tiempo de la colonia sin embargo puede existir un error porque he encontrado pinturas rupestres donde ya existía ese faldín y muy es muy probable eso estamos obviamente lo cubrando un poco que ese faldín este pertenecía a lo mejor a algunas personas que tenían un determinado estatus como sacerdotal y que los danzantes probablemente en sus inicios porque era una casta realmente que vivía clandestinamente en la sierra gorda en la zona gorda de Querétaro y Guanajuato este pudieron haber mantenido como como este formas antiguas de cómo se llevaba a cabo por eso se plantea como una tradición pero bueno entonces para comenzar sabemos que el concepto de ciencia es un concepto muy complejo muy pulisémico se puede abordar desde varias perspectivas porque mucho depende incluso del modelo teórico en el que se va el modelo teórico metodológico con el que se va a utilizar o se va a aplicar para llevar a cabo los aspectos de investigación y entonces aparentemente la ciencia es una y no son varias o sea hay varias formas y todas ellas están cargadas de una ideología por esa razón a mí me gusta esta definición porque en primer lugar la ciencia tiene una relación con la cultura espiritual si no es una ciencia que está apagada en la cuestión espiritual sino que está integrada porque no solamente somos objetos sino también somos objetos si es una forma superior del conocimiento humano en un sistema de desarrollos o sea permanentemente los conocimientos se están buscando se están encontrando pero una cosa muy importante que todos los métodos cognitivos con que se llega o se trata de traducir la realidad en la que nosotros nos encontramos se logra a través de la práctica social es decir si la ciencia no tiene esta práctica social no podemos relacionarnos en esa cuestión espiritual y obviamente caemos en las formas muy occidentalizadas de lo que se le llama el positivismo donde el sujeto no existe entonces ahí tenemos un conflicto que durante el tiempo de las revoluciones industriales requirieron de este tipo de ciencia donde la ideología y la y la persona como tal no existían existían los datos existían los valores para llevar a cabo todo un control es por realmente la ciencia que a veces se confunde todavía en la actualidad y bueno todavía existe todavía está presente ese tipo de ciencia por otro lado el término de hologramático que lo conecto con hologramatical o cromaticultural se debe a que cuando nosotros definimos por ejemplo el aspecto de la estructura se define como que todo es la suma de sus partes ya cuando tenemos una concepción holística se dice que el todo es más que la suma de sus partes pero ya cuando entramos con la cuestión hologramática el todo es más que la suma de sus partes y la suma de sus partes es más que el todo es decir ya no solamente son los elementos que constituyen un determinado objeto una determinada forma una determinada imagen etcétera sino que el todo es supera estos elementos pero al mismo tiempo también estos elementos van a superar al todo porque ahí detrás de esos elementos hay aspectos sagrados escondidos bien por otro lado también el hologramático se ha definido mejor como que el todo está en la parte y la parte está en el todo que quiero decir con esto cuando yo hablo de de memoria primero vamos a tener una memoria podemos saber que hay una memoria genética que es la que transmite las herencias dentro de las especies desde un punto de vista de lo biológico tenemos una memoria psicológica más bien en términos de de procesos cognitivos y este y y esta tienen mucho que ver con la cuestión de la retención de la información a corto mediano y largo plazo si hablar de esto es muy complicado y no me voy a meter ahorita en esas cuestiones pero obvio es muy importante poder tener bien claro esta cuestión por otro lado está la memoria histórica que se relaciona con los acontecimientos con los episodios y con la larga duración si y tenemos la memoria de la cultura que en primer lugar no es genética y está compuesta por textos políglotas y polifónicos aquí cuando hablamos de políglotas no es porque hablemos varios idiomas sino que varios son varias expresiones de lenguaje semiótico discursivas con las cuales nosotros permanente estamos estamos interactuando si y por otro lado son polifónicos porque atraviesan en cada discurso atraviesa varias ideologías no una sola son varias ideologías pues una vez puntualizado eso también tenemos que entender que la humanidad ha llevado un proceso evolutivo sin que esto quiera decir que sea superior las nuevas formas de entender la evolución nada tiene que ver que algo está por encima del otro por decir muchas veces se ha pensado que el ser humano es superior al resto de las especies y eso es una para la concepción actual es una falacia todas las especies han llegado a su máximo grado evolutivo pero pensando un poco en términos de cómo nosotros traducíamos la realidad en la que nos desenvolvemos inicialmente se habla de lo que es la época desde el punto de vista de esto que le llaman el origen del pensamiento occidental pero podemos aplicarlo de alguna forma aquí mismo el pensamiento occidental que no es en Europa porque sabemos muy bien que es una región que ocupaba lo que es Grecia Mesopotamia Egipto etcétera toda esa región donde se le atribuye como el principio del pensamiento racional entonces había interiormente a esto lo que se denomina los mitos todo se trataba de explicar a través de los mitos y los mitos pues tenemos ahí la ilia de la odisea creo que es la máxima expresión de todos estos pero que los mitos a pesar de que estamos hablando de una época muy antigua siguen vigentes es decir todavía recurrimos a ellos para poder traducir nuestra realidad de tal manera que creo que ahorita yo podría hablar muy fácilmente decir que los mitos bíblicos son plenamente aceptados no se les cuestiona son asumidos como tales tal vez se cuestionan más otro tipo de mitos como los mitos precoctémicos como la leyenda de los cinco soles o como el nacimiento de Huitzilopochtli o cosas por ese tipo son más cuestionados porque parece que no alcanzan el nivel cristiano ¿por qué? porque hay un hay también dentro de los mitos hay un factores de poder y dominio ¿no? bueno una vez que se empiezan a establecer o se superan nada más la concepción mitológica empieza lo que se ha denominado como teoría del conocimiento la teoría del conocimiento ya plantea algunos aspectos muy concretos por ejemplo ya se se cuestionaba cómo es que nosotros adquiríamos el conocimiento cuántos tipos de conocimiento existían cuáles eran los alcances del conocimiento es decir había hasta un intento de establecer una serie de tipologías de los conocimientos posibles en ese sentido por primera vez aparecen dos posturas extremas una de la otra pero en ese tiempo todavía trabajando conjuntamente una que es un planteamiento idealista y la otra que es un planteamiento materialista que lo vamos a ver en seguida esas son las dos formas que están en los polos dentro de las distintas escuelas que habría para poder explicar o tratar de trabajar lo que es la teoría del conocimiento pero hablaba yo desde la época industrial cuando se requería de tener un control no solamente del aspecto de la producción sino se requería también tener un control del consumismo es decir fue una época de auge productivo pero no servía a tener mucha producción si no se consumía así que se requería también trabajar con la masa poblacional para que pudieran adquirir esos toda esa producción que se estaba realizando y lo vivimos en la actualidad estamos en una era del consumismo entonces aquí lo importante no es considerar al sujeto como les decía no es considerar la ideología es más aquel que se ponía pues era considerado hasta para enviarlo a la psiquiatría eran métodos de represión o sea todavía se utilizaban recursos como para una ortopedia mental que les impidiera cualquiera que reclamara algo entonces todavía lo vivimos es una el positivismo ha llegado a un clímax ha llegado más bien a una a un límite que nos ha que ya hemos caído por ejemplo al extremo de la posible exterminio no solamente de la de la raza humana sino de la propia vida sabemos muy bien que estamos alterando a través de la industrialización todo lo que son los aspectos ecológicos que nos están apuntando como una amenaza posible para nuestra desaparición pero no solamente desde ahí sino que también tenemos unos procesos de transhumanidad es decir tenemos lo que es el poshumano y el transhumano y aquí tenemos que cuidar mucho la cuestión de la robótica porque aparentemente todavía se ve lejana pero ya está por encima de nosotros y la robótica en algún momento que se llega a superar la teoría de Turing que es una cuestión que tiene que ver algo así como a las formas autistas que podría tener una persona su dificultad para entender sus sentimientos o el doble sentido de un discurso un robot todavía presente esa gran dificultad pero una vez que lo supere podría nosotros como raza humana podríamos estorbarle entonces tenemos otro conflicto muy severo enfrente por esta ciencia positivista entonces en la actualidad se ha buscado establecer un nuevo modelo que donde se integren todos los aspectos que se habían olvidado entre ellos no solamente al objeto y al sujeto sino también al espíritu y el espíritu estamos hablando entonces de una epistemología de la complejidad pero para que todo fenómeno se considere que sea complejo y sea atendido como tal tendremos que romper las disciplinas como existen para llegar a un grado de transdisciplinariedad es decir cualquier objeto que yo tome lo vea desde sus distintas formas que el mismo objeto me vaya exigiendo quiero conocer el objeto el objeto me pide como tengo que abordarlo por esa razón mi trabajo en la danza conchera se enfoca desde varios aspectos desde las fuerzas físicas desde las fuerzas biológicas de las fuerzas humanísticas astronómicas etcétera y por eso se vuelve tan tan completa este trabajo que he estado haciendo por más de 30 años si bien aquí como les decía de la época mitológica que tenemos cuando entramos a la teoría del conocimiento aquí les puedo yo este colocar a lo que vendría siendo la idea del idealismo donde el conocimiento parte del sujeto al objeto y por eso tenemos un un conocimiento subjetivo y a diferencia del objetivismo que habla el conocimiento parte del objeto al sujeto si y entonces tendríamos lo que sería el objetivismo del lado izquierdo estaríamos hablando del idealismo que nos habló Platón donde nos decía que el conocimiento este es el mundo de las ideas es decir ya existe una atmósfera llena de ideas y que nosotros somos como receptores que las vamos a tomar si esta idea del idealismo no se ha perdido porque empezamos a hablar por ejemplo lo último de lo que se puede hablar es de la atmósfera y la atmósfera ahora se utiliza desde el punto de vista de lo virtual es decir tenemos una atmósfera virtual que nos está este ya en lugar de hablar de ideas estamos hablando de memes si sería la unidad de lo virtual para hablar de esta atmósfera por otro lado tenemos el materialismo de Demócrito quien fue el primero que comentó que el cosmos nuestro entorno todo lo que existe si lo pudiéramos hacer polvo y lo volviéramos a hacer polvo y etcétera podríamos llegar a lo que se llamaría el átomo que en ese momento lo consideraba como la mínima partícula indivisible de la materia y entonces estos átomos estarían en movimiento es decir un pensamiento muy avanzado para los tiempos en que se estaba presentando esta cuestión les hablé de la ciencia positivista que le va a dar valores a los valores sobre todo a toda esta corriente de política del neoliberalismo que la va a utilizar hasta lo último y sabemos las consecuencias que hasta ahora se han tenido y ya les hablaba esta es una me voy a ir un poquito rápido en ese sentido nada más se los platico para poder aprovechar en algo más adelante que me parece más importante este bueno entonces tenemos lo que hablaba de la epistemología de la complejidad que tiene es un modelo que está en proceso de construcción pero lo que pretende es darle respuesta a los grandes conflictos hablando que nosotros como danzantes hablamos de la madre tierra para el pensamiento científico desde esta perspectiva estaría hablando de la conciencia planetaria que vendría siendo algo muy sinónimo a lo que sería la madre tierra bueno entonces tenemos una vieja racionalidad donde se llevó a cabo la hiperespecialización y al mismo tiempo de que había una hiperspecialización se daba una supra ignorancia ¿qué es esto? que si yo iba a ver al médico por un determinado problema ahora me mandan con el especialista yo me lastimé la mano y entonces me va a ver la mano pero no va a conocer nada de lo demás yo ya no él conoce a la perfección el total de huesos músculos y todo lo que compone mi mano pero ya no conoce de la mano para acá nada entonces se genera una supra ignorancia y esta despinculación de la este de de la conexión que yo tengo con mi realidad es lo que va a alejarnos de la naturaleza ¿sí? y entonces nos vamos a enfocar los movimientos sociales actuales que se están dando se enfocan sobre las condiciones sociales y no se enfocan sobre nuestra propia naturaleza es decir este condición humana contra la naturaleza humana ¿sí? la primera la primera es lo que vivimos la segunda la estamos olvidando y esto se deriva a partir del positivismo tenemos el dualismo obviamente este mente cuerpo este objeto sujeto es decir todo está partido ¿sí? en ese momento todo se separa y ya se pierde otro tipo de conexión importante por otro lado tenemos los valores absolutos ¿sí? reduccionistas y deterministas que al final de cuentas hablamos de un mundo causal ¿sí? causa-efecto una relación unidimensional que ya no funciona en la actualidad ¿sí? por otro lado entonces lo que se trata de establecer con la con desde una mirada de la complejidad son los aspectos internos de la de de lo humano externos de la sociedad de la cultura y de la naturaleza es decir integrar mi mundo interior con el mundo exterior y eso va a ser importante para entender lo último que quiero exponer en esta en esta presentación bueno tenemos ejemplos de lo que viene siendo la nueva racionalidad con la física cuántica las estructuras disipativas el azar y el desorden y la autoorganización ecoorganización y la autopoyesis este concepto es muy importante para entender cómo pudo haberse originado el la vida porque sabemos que tenemos materia inerte y materia viva y para poder entender que los procesos en el cosmos son iguales este organización desorden autoorganización esto está permanente en el universo pero en el momento en que algo adquiere vida en el lugar de tener una autoorganización vamos a tener una y esta autopoyesis va a señalar que es cuando un un compuesto una estructura mínima que se encuentra en la naturaleza es capaz de transformar su contexto para que se lo pueda alimentar si en ese momento hablamos de la vida es decir transforma la realidad sí y para podérsela alimentar y que nos sirva a todos de nuestro metabolismo bien este entonces tenemos la la en la vieja racionalidad las las viejas las ciencias tradicionales sabemos cuantas hay pero la nueva estabilidad pues abre otras posibilidades donde las fronteras de las disciplinas se rompen si básicamente abordar desde todos los mundos las dimensionalidades factores etcétera o el mismo objeto que que tenemos entonces tenemos con este panorama tenemos un nuevo modelo teórico metodológico para la investigación de la danza conchera este y voy a en el caso de mi de mi tesis doctoral este utilicé como modelos operativos transdisciplinarios el análisis del discurso y la semiótica de la cultura si porque estos me permiten a través por todos los campos del saber como existe un discurso determinado determinada área del saber acerca de la danza y cuáles son las las este los procesos semióticos que ahí se van a presentar si entonces vamos a tener varios ejes analíticos perdón ejes teóricos y rutas analíticas para poder abordar todo esto que son campos al final epistémicos bueno entonces la ciencia positivista estaba más conectada con el método le exigía a las disciplinas que elaboraran un método antes que es decir era necesario tener un método que permitiera observar los valores los objetos o sea todo lo que fuera intangible no podría tener el estatus de ciencia entonces todas las ciencias elaboraron un método pero hubo una que tuvo una gran dificultad para algunos incluso la ciencia más antigua que hay que es la psicología que que eh eh cultura por muy antigua que sea no estaba preocupada por el alma qué cultura sí entonces todas las culturas de alguna forma trataron de entender el alma entonces el alma eh la psicología es la ciencia del alma pero eh la el positivismo dijo el alma ¿dónde está? es intangible por lo tanto la psicología había sido este eh había perdido su estatus como ciencia y tuvieron que eh eh salvarla con el conductismo ¿sí? en los Estados Unidos y en en la en la en la en la entonces Unión Soviética con la reflexología ¿sí? entonces de esta manera daban oportunidad para poder establecer una un una posibilidad de de poder analizar los datos que se metían la diferencia entre una y otra es que mientras para los el conductismo la conciencia el pensamiento no podrían entrar en el ámbito de la psicología para los la Unión Soviética a través de la reflexología entraba como aspectos de la psique ¿sí? perdiendo el el este el concepto de alma pasando a ser como procesos cognitivos entonces ahí podríamos tener una alternativa o nos permitió tener una alternativa resolutiva ante el debate que tenía la ciencia positivista en varios aspectos que eran importantes para la cuestión de nuestro ser ¿sí? bueno entonces este voy a saltarme un poquito esto aquí está incluso creo que estaba repitiendo no sé por qué pero bueno yo tuve que realizar aquí les les presento de la danza conchera que ingresa a una unipluralidad multidimensional aquí les voy a presentar lo que nosotros les llamamos bucles ¿sí? lo que es pasado presente futuro pero al mismo tiempo se vuelve a relacionar con el pasado es decir es un proceso dinámico dialéctico dialógico y además este nunca se repite ¿sí? está en proceso cambio de la de la tesis antítesis y síntesis es decir con eso estoy me estoy colocando dentro del aspecto del materialismo dialéctico ¿sí? por otro lado tenemos otro bucle que va a ser el individuo el sujeto y la cultura el otro que va a ser la inconsciencia el cerebro y la conciencia ¿sí? tenemos el microcosmos el intracosmos y el macrocosmos son diferentes niveles de realidad es decir en cada uno de ellos hablamos de diferentes niveles de realidad y ya no vamos a hablar del universo sino vamos a hablar del multiverso ¿sí? sin tener todavía muy entrar en este nuevo panorama de la de la astrofísica que nos habla de los universos paralelos vamos a entenderlo aquí como multiverso como dentro de este mismo universo que no es uno sino son varios que estamos están integrados este para déjenme ver aquí un ejemplo de cómo cómo se cómo se trabaja esto es veamos por ejemplo qué sucede con el pasado y podemos entrar a muchísimos aspectos que se tienen que abordar solamente del pasado ¿sí? este y cómo se conectan entre cada uno de los elementos en esta cohesión del pasado el presente cómo se está en la actualidad vemos aquí por ejemplo que está lo que es las astros la psique la sociedad el aspecto cuántico el cuerpo la naturaleza en la psique está en la emoción la cognición la razón es decir es una multidimensionalidad de aspectos que se tienen que atender para cada uno de esas cuestiones y entre todos ellos ver los nodos de coincidencia y poder trabajar y saber cómo puedo abordar mi objeto de estudio a partir precisamente de estos nodos que se conectan desde el pasado al futuro al presente y atraviesan todas las posibilidades entonces tenemos este ejemplo ese es un rizoma temporal de la danza conchera o sea así lo voy a considerar ahora veamos este volvemos a tener todo lo que puede componer a estos elementos al individuo lo que es la especie el género lo físico físico químico lo endocrino este el sujeto es lo social lo ideológico este lo histórico si vamos viendo cómo cada cada que lo compone y cómo se van conectando con todo lo anterior si podemos hablar de lo biológico social podemos hablar del género ideológico si estamos atendiendo todas las posibles relaciones que se pueden establecer si entonces estos son los los este los rizomas que son bucles porque están en permanente proceso dialéctico como había comentado vemos cómo se compone el aspecto del cerebro la conciencia y igualmente la conciencia de hecho se considera que es uno de los cuatro misterios que todavía vivimos es decir el origen del del universo el origen de la vida este la conciencia y la muerte son los cuatro grandes misterios que la ciencia todavía está lejos de poder resolver si entonces tenemos este un rizoma psique cultural de la danza conchera y por último vamos a tener el microcosmos conocemos lo que son los átomos las moléculas y bueno incluso las partículas mucho más pequeñas que hasta en la actualidad ya se se empiezan a a mencionar tenemos los alcaloides que componen a las plantas muchas tiestas tienen que ver hasta con las plantas sagradas en términos alucinógenos y como tenemos un intracosmos el intracosmos estamos hablando del cosmos interno que es muy probable que sea más difícil de conocer que el cosmos externo por ahí un neurofisiólogo decía tenemos tal cantidad de neuronas con tal cantidad de posibilidades de conexión entre ellas que al multiplicar la probabilidad de las conexiones totales que se pudieran dar está por encima de las conexiones que hay en el universo por lo tanto es más posible que lleguemos a conocer el universo que al cerebro humano ¿sí? esta es una es una una premisa bastante fuerte bastante fuerte para lo que nosotros siempre pretendemos hacer entonces tenemos un rizoma cosmológico de la danza conchera estas son nada más cuatro de los de los este ya viéndolos todos juntos miren todas las posibilidades de de conexión que hay así que por trabajo nunca terminaríamos tendríamos que abordarlo desde todas estas posibilidades obviamente no las he hecho pero estoy trabajando en ellas hasta ahora ha llegado a algunas que este que las que les les quiero presentar este aquí por cuestiones académicas todavía planteo la cuestión de la época prehispánica pero me parece que ya a partir de lo que es el movimiento de de la decolonización este ya podemos hablar de la época precoautémica ¿no? entonces ahí podríamos corregir esa cuestión pero bueno hemos tenido varias épocas desde el punto de vista histórico y en qué en cómo ha participado la danza durante todas estas épocas entonces aquí vamos a entrar en varios aspectos que nos vienen a este a a digamos a a dificultar un poco su estudio porque si bien tenemos claro que existen documentos este testimonios imágenes etcétera de la danza en la época precoautémica poco sucede en la época colonial ¿sí? entonces este en la época este colonial sabemos muy bien que comienza un proceso de transculturalización donde se establece una relación dialéctica por las formas de estructuras económico políticas sociales etcétera pero también un proceso dialógico ¿qué quiere decir esta cuestión de lo dialógico? que los textos que traían los invasores se empezaron a confundir con los textos que se tenían aquí desde épocas antiguas y esto es un aspecto muy importante porque en muchas ocasiones yo he escuchado como que llegaron los españoles y acabaron con nosotros y esa es una verdadera falacia en primer lugar si esto fuera así nos tendríamos que avergonzar que un puñado de españoles hubieran acabado con un gran poderío militar de una cultura enorme como era la mexica ¿sí? o sea no es posible entonces tenemos que entender que efectivamente había grandes conflictos en la época precuautémica que realmente fue una conquista de indios no voy aquí a decir que los tlaxcaltecas y los huetzatzincas y etcétera fueron traidores a nuestra cultura o sea no simplemente que ellos estaban ya hartos de la postura mexica ante el constante sobre explotación que tenían sobre los otros y aprovecharon esta llegada de los españoles para poder llevar a cabo una conquista pero de indios no es una conquista de españoles es más a los españoles ni les interesaba gobernar porque hay otra falacia dentro de los aspectos de los mitos actuales que existen es que hablamos de este de que Cuauhtémoc fue el último Wey Tlactuani de los mexicas y eso es una mentira también es decir cuando Cuauhtémoc cayó preso el consejo de ancianos y el todo el consejo de gobierno se reunieron para elegir al nuevo Wey Tlactuani que lo hubo y fue todavía de linaje SIPAC y después hubo otro entre ellos estaba Antonio Valeriano y Antonio Valeriano fue quien escribió Nican Mopoa aquí se cuenta que es la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe pero esta tenía una intención yo creo que es la mejor ilustración que tenemos cuando los mexicas se vieron envueltos ante una posible realmente desaparición de la cultura nuestros sabios mexicas lograron infiltrar los valores conocimientos etcétera a través de las imágenes sobre todo lo que son las imágenes católicas si se infiltraron ahí y ahí están presente todo lo anterior y la Virgen de Guadalupe es una de ellas es un códice que tiene registrado y computarizado muchos aspectos que desafortunadamente el movimiento de la mexicanidad no quiere aceptar desafortunadamente pero tendríamos que leer ese libro porque muchas veces incluso se plantea todo a través de la historia de los códices y nunca se aborda que las las piedras tienen mucho mayor antigüedad que los códices para que no discutamos en muchos aspectos vayamos a las piedras y las piedras tienen el registro de una historia muy anterior a de los códices porque los códices más más atractivos que hay como por ejemplo el Borja o el Borbónico este el Aut y otros más que son muy bonitos son de la de la colonia temprana entonces tenemos que revisar lo que tenemos para poder realmente abordar nuestra historia como debe de ser bien entonces al establecerse un proceso dialógico de los textos que existían y los textos que llegaron se genera lo que se llama una intertextualidad y una intersemiosis ahora lo lo voy a aclarar un poco más pero bueno aquí lo importante también que dentro de la danza conchera tiene su mito fundador si dice el mito que en 1531 en el mismo año en que apareció la la virgen este cuando los españoles que les interesaba solamente el dinero supieron que habían grandes regiones con minerales preciosos que estaban al norte del país el primero de ellos obviamente fue Querétaro y entonces en Querétaro se reunieron hizo que se reunieran los los otomís y los chichimecas para poder resolver el grave conflicto de la este de la penetración de los españoles para allá entonces el mito dice que los notarios los notarios de los españoles que llegaron a observar la historia que se estaba suscitando ahí los obligaron a pelear a generar una guerra pero que inicialmente la guerra fue a brazo partido o a puño libre y llevaban días peleando este y este y en ese sentido no llegaban no había ningún vencedor ningún vencido así que los querían obligar a que tomaran las armas para que terminaran de una vez por todas con esta guerra que se había generado cuando iban a comenzar apareció una señal en el cielo y los 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 este del lado de los mexicanos voy a hablar a los mexicanos ya en manera genérica refiriéndome a chichimecas y otomisa etcétera este gritaron que quiere decir él es dios si y los los españoles gritaron es el señor de santiago entonces cuando uno piensa bueno que tiene que ver y señor de santiago que pasa bueno vemos del lado izquierdo lo que se puede considerar que es la imagen de las dos fuerzas que están en en este en el en la gran energía o esencia de alguien si este aquí también hago un paréntesis la palabra ometeo antiguamente no existía lo que existía era omegiotl y lo que este lo que león portilla yo creo un poco así con la infiltración del pensamiento católico debió de suponer que en esa región debía de existir una entidad la máxima entidad y entonces si era omegiotl le puso ometeo si y está en el libro de filosofía náhuatl por primera vez porque yo luego escucho que se salió un ometeo de ometeo y también tratan de evitar la palabra inteo que era la unidad pero la unidad dual porque ahí está si bien entonces la este la en una ocasión vi lo que es un halo solar y cuando le saqué la imagen si ustedes pueden ver se genera la cruz pero que para los antihistos mexicanos es la cruz de los cuatro vientos pero para el los sobre todo los franciscanos en su escudo lo pueden ver del lado derecho se encuentra la cruz del señor de santos tiago si posiblemente esa es la conexión de una misma imagen que se dio no lo sabemos aquí sí tengo que asumir que es mera este especulación si pero bueno es una propuesta ante una situación que no se responde nadie la puede responder todavía si entonces tenemos en ese momento lo que se llamaría una intertextualidad visual si para poder comprender que dos textos están funcionando en uno en uno solo que tenemos como intersemiosis cuando vemos a los danzantes como al principio en la introducción este se podía observar por ejemplo esta danza y la danza de tezcatlipoca negro o cojito que quien lo ha danzado sabe muy bien que el danzante va a tratar de colocar su pie de de forma este doblada para supuestamente imitar el espejo de obsidiana que tiene tezcatlipoca negro en su pie descarnado si con qué propósito de observarse si nos vamos a observar en la en el espejo de obsidiana porque es bien importante vernos hacia nosotros mismos hacia el interior quienes somos encontrar nuestra verdadera identidad entonces el danzante a través de su representación está haciendo una intersemiosis kinestésica o sea del movimiento si hay una relación intersemiótica porque esta 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 semiótica de la izquierda es una imagen es visual y esta semiótica de la derecha es de movimiento entonces se empiezan a establecer conexiones que nos permitan entender cómo se empieza a fusionar todo esto ahora veamos lo que vendría siendo intersexualidad intersexualidad verbal los danzantes tienen multitud de alabanzas las alabanzas aparentemente son cantos católicos pero cuando nosotros los empezamos a escuchar por ejemplo esta que dice la estrella del oriente si que nos dio su santa luz bueno aquí dice déjenme ver cómo está aquí aquí está en el centro dice la estrella del oriente que nos dio su santa luz ya es hora que sigamos el camino de la cruz para el texto cristiano la estrella de oriente representa la estrella de Belén y la cruz es la que cargó Jesús la retórica cristiana y de la tradición la estrella de oriente es la estrella que guió al nacimiento de Jesús y la cruz son los cuatro santuarios principales cuáles son sus santuarios este comenzando con la mecameca siguiendo con chalma siguiendo los remedios y terminando en la villa dos hombres dos mujeres si es después es decir de lo meyocan aparecen los cuatro tezcatlipocas este los ometecutli y omesigua dos hombres dos mujeres si y de ahí parten los cuatro tezcatlipocas bueno entonces tenemos que en la en el texto prehispánico la estrella de oriente no es la estrella de Belén es que es y la cruz son los cuatro rumbos del universo entonces hay una retórica ancestral y de la tradición donde la estrella de oriente es el planeta Venus representado por quesatqual y la cruz son de los cuatro vientos si entonces que hace la danza cuando hace sus peregrinaciones de los cuatro vientos lo que hace es dice voy a mi primer viento primer santuario entonces hay una intertextualidad donde el primer viento es que sacual pero está el señor de sacromonte ahí tenemos esta conexión que les comentaba de lo anterior y lo actual bien entonces tenemos esto este dialogismo de los procesos transculturales donde vamos a tener discursos retóricos intertextuales e intersemióticos hay patrones de traducción en la danza conchera donde podemos encontrarlos lo sincrónico lo sintagmático y lo metonímico así como lo diacrónico paradigmático y metafórico sincrónico porque es en el corte temporal que yo quiera hacer en cualquier momento de tiempo pero es un corte temporal dentro de este corte temporal voy a establecer las relaciones sintagmáticas que son las relaciones de orden es decir todo todo corte temporal que haga tiene un orden finalmente y metonímico porque ese me va a servir como ejemplo para todos es decir la parte por el todo cuando llega una mujer y toma mi cabello y me jala un cabello se lo lleva y lo pone en un muñeco y le empieza a hacer brujería mi cabello es algo metonímico es decir me representa todo mi ser entonces la parte por el todo ahora así como es diacrónico paradigmático y metafórico que quiere decir que las que yo voy a observar como se da el proceso dinámico a través de la historia en las diferentes cortes que yo pude haber hecho y los paradigmas que deben ser los mismos que yo observo durante todo ese transcurso porque entonces ya no voy a hablar de unas relaciones de orden si no voy a hablar de relaciones de semejanza y finalmente lo metafórico es decir cómo se expresa de una cosa por otra por ejemplo si yo digo voy a ir a descansar a mi cuevita todos me van a entender y todos lo van a ver a escuchar hasta como como algo cálido protector etcétera en mi cuevita cuando realmente las cuevas eran húmedas son húmedas frías etcétera oscuras y este pero tenemos ese paradigma posiblemente desde tiempos muy inmemoriales donde la humanidad todavía habitaba dentro de las cuevas sí entonces yo puedo ver ese proceso dinámico de transformación de hablar de cueva choza mansión etcétera ese es el paradigma que yo puedo entender para ir observando cómo se van dando estos cambios a través de los procesos diacrónicos ahora de esto podemos entrar entonces al macrocosmos y al microcosmos y en ese sentido es muy importante comentar que estamos acostumbrados de acuerdo a como se nos ha enseñado hablar de un supramundo del Tlaltipac y del inframundo ¿sí? ¿por qué cuando Antonio Caso este en el en el códice que bueno que habló o tradujo o trató de traducir el códice Vaticano A donde aparecen los los trece cielos y los nueve infiernos que fue la primera traducción que se les ocurrió por otra vez por la presencia de del pensamiento este cristiano que nos habla de cielo infierno posteriormente ya tratando de superar esa esa ese concepto de infierno y cielo se habló entonces del supramundo y del inframundo ¿sí? y se habla del Tlaltipac que es en el en el donde yo me encuentro donde nos encontramos todos ahora bien se dice que hay trece eh a supramundo y hay nueve inframundo como que hay una disparidad ¿por qué no podemos pensar en nueve de supramundo y de nueve de inframundo y los cuatro rumbos que tenemos? y de esta manera tanto para arriba como para abajo componiéndolo con con mi donde yo me encuentro tendríamos trece para arriba y trece para abajo algo algo similar pero para poderlo entender entonces entendamos lo que es la geometría sagrada que es una geometría natural y la encontramos en la naturaleza y la encontramos en nuestra genética a través del DNA lo encontramos en los ciclones y tenemos una idea de alguien que se le ocurrió de Dios que dice Dios creó al universo creó al mundo creó todo a través de un compás es decir la medida y entonces podemos ver esta galaxia que es preciosa que se tomó de un observatorio en Atacama en Chile es una galaxia increíble que también podemos verlo esta composición de las medusas que se hacen de manera natural dentro del mar lo tenemos en el caracol lo tenemos en una flor es decir la geometría sagrada natural está presente pero qué importancia tiene esto porque podemos por ejemplo ver esta cuestión también en el en el en el cosmos sí se cortó muy rápido este el movimiento de de el sol y los planes a su alrededor a su vez dentro de la galaxia etcétera están en un permanente vórtex se le llama que es precisamente este movimiento se le llama más sagrado y que de alguna forma lo tenemos se dice dentro de de la ciencia se le llama imprinting es decir algo así como impreso algunos lo han traducido como la impronta es decir nosotros tenemos en nuestra cultura en nuestra conducta permanentemente lo estamos representando sí tenemos el calendario maya tenemos la la piedra del sol tenemos las imágenes de de lo que es esvástica que no solamente este existía en en el oriente sino si ustedes ven abajo a la izquierda también está entre los aztecas sí esto está reproducido a nivel internacional esta pintura que es de este ese fue su nombre pero bueno es una pintura donde podemos ver cómo se va representando cada vez desde un punto de vista geométrico la danza que se lleva a cabo también hace el movimiento circular permanentemente en lo que se llama la forma áurea sí el tornillo lo tenemos en forma áurea e incluso las medidas de la cuatlico de tonansi también la tenemos en la forma áurea aquí lo pueden no sé si se alcanza a observar es que no se ve mi cursor déjenme ver aquí si lo pueden observar aquí va la línea y está perfectamente calculada la forma áurea lo mismo que sucede con la virgen de Guadalupe es decir las maneras es más la sotomiza en la actualidad este los los bordados de sus blusas sí la representación de sus imágenes tienen la forma áurea no están conscientes de eso se hace de manera automática es decir tenemos el imprinting del movimiento cósmico sí bien ahora nosotros tenemos una esta esta conducta la idea es preguntarnos nosotros en la danza estamos realmente representando esta conducta porque si he escuchado en varias ocasiones que se dice que la danza son las el movimiento de las de las estrellas y de las galaxias y muchas cosas pero hay que mostrarlo ¿no? es lo que exige la ciencia en ese sentido perdón yo llego a una conclusión de que cuando observamos el movimiento de las galaxias unas giran para un lado ¿sí? otras giran para el otro y otras giran diferente y esto se debe a que cuando nosotros las observamos realmente no sabemos si estamos viéndolas desde abajo o desde arriba es decir eso de arriba y abajo en el cosmos no existe ¿sí? entonces no podemos confirmar que eso se esté dando pero de alguna manera lo estamos representando ¿sí? ahora en la actualidad el multiverso desde una idea de que ya no tenemos normalmente tres tres dimensiones sino que hay cuatro dimensiones uno aparentemente las entiende bien pero me refiero a una cuarta dimensión espacial no temporal porque la temporal pues sabemos que el tiempo viene siendo la cuarta dimensión como desde un punto de vista más cotidiano pero la cuarta dimensión espacial no la entendemos ¿sí? no sabemos cómo va cómo se desplaza y una de las propuestas es este modelo del cosmos que pudiera ser construido a partir de una cuarta dimensión ahora eso viene a darnos si nosotros cuando giramos dentro de la danza siempre lo hacemos a la izquierda ¿por qué? porque nuestro primer movimiento es a la izquierda si nos vamos al movimiento del spin ¿qué es el movimiento del spin? es el movimiento del electrón ¿sí? el electrón se ha mostrado que cuando está en un contexto A y mandamos dos fuerzas una fuerza 1 y una fuerza 2 siempre va a girar a la izquierda cuando tenemos un contexto B y aplicamos la fuerza 1 y la fuerza 2 el 50% girará a la izquierda y el 50% a la derecha ¿qué sucede con esto? que siempre va a existir un desequilibrio en el universo pero el dominio está del lado izquierdo es el movimiento del spin ¿sí? pero algo muy importante es entender por ejemplo ¿por qué tenemos que hacerlo igual? cuando nosotros tenemos un isómero por ejemplo aquí en dos moléculas de la química podemos observar que las moléculas son exactamente igual pero el de la izquierda permite alimentar a una planta llevar a cabo su fotosíntesis de manera normal pero y la segunda molécula ya no la segunda molécula la planta moriría de inanición es decir pese a que aparentemente son iguales entonces tenemos la importancia de que aunque algo parezca igual no lo es ¿sí? por otro lado tenemos nuevas este teorías muy actuales por ejemplo este de la teoría de las cuerdas que es la última que aparentemente daría oportunidad a dar una teoría del todo es la que todavía es una teoría la teoría de las cuerdas es una teoría no se ha podido comprobar como tal ¿sí? pero se presenta como una teoría y si esta logra concretarse daría oportunidad a poder explicar con una teoría del todo que una sola fuerza le dé todo el movimiento al universo ¿sí? pero bueno por lo pronto ¿qué nos dice la teoría de las cuerdas? nos dice que ya no hay las partículas o micropartículas ya no son esféricas como normalmente siempre las concebimos sino que ahora son cuerdas y dependiendo de su tamaño y de la tensión que hay que exista entre ellas será el sonido con que van a diferenciarse pero en su conjunto tendríamos realmente toda una sinfonía cósmica ¿sí? es decir tendríamos posiblemente la que podamos explicar este el por qué la música nos mueve tanto ¿sí? está también en el intracosmos de nuestro de nuestro de nuestra conciencia bien bueno tenemos esto lo que les comentaba del movimiento ¿sí? a nivel microcosmos parece existir correspondencia entre el giro del spin y el dancístico si consideramos que existe una orientación norte-sur es hacia el mismo lado sin embargo la teoría de las hipercuerdas desmorona cualquier analogía pero hay que considerar que de acuerdo a la misma orientación la rotación de la tierra pero no de traslación es idéntica a la danza entonces estamos teniendo otros aspectos de este de análisis ahora bien ¿qué sucede en nuestro cerebro? nosotros tenemos de acuerdo con nuestra evolución tres cerebros este que se le denomina el cerebro triúnico es decir mantenemos todavía lo que es el cerebro reptiliano que reacciona ante las emociones nada más que no son los sentimientos son emociones es decir son conductas de sobrevivencia ¿sí? los sentimientos van a aparecer hasta cuando tenemos el este el el sistema límbico con el con el cerebro mamífero es decir este sistema este cerebro ya aparece en los mamíferos y que tiene que ver con los sentimientos entonces viene la maternidad ¿sí? por ejemplo es la más fuerte que puede existir en las relaciones entre los mamíferos ya y aquí sí hay sentimientos y finalmente tenemos el neocórtex que ya pertenece a los homínidos ¿sí? pero ya particularmente lo que se vendría siendo el homo sapiens como sabemos los este los homínidos algunos dicen que desaparecieron otros dicen que se se fusionaron y que finalmente nosotros somos resultado de esa fusión de homínidos entonces tenemos un este exocerebro ¿qué quiere decir eso? que ya no la conciencia ya no está en el cerebro sino está en la cultura ¿sí? es decir ya no nos pertenece como sujetos sino que pertenece a nuestras relaciones culturales que 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 hemos construido ¿sí? ahora tenemos los hemisferios cerebrales y los hemisferios cerebrales de alguna manera tienen un funcionamiento particular por ahí han posiblemente escuchado que las mujeres están con el cerebro derecho y los hombres con el cerebro izquierdo porque aparentemente el cerebro izquierdo es el racional y el derecho es el emocional bueno esa sería digamos una postura demasiado extrema sin embargo sí se ha podido observar que existen determinadas características que permiten llevar a cabo un proceso dialógico entre nuestros propios cerebros es decir a veces cuando nosotros tenemos un conflicto no sabemos cómo actuar nuestros cerebros están dialogando o están discutiendo posiblemente si actúan o no entonces aquí hay varias características entre ellas pero lo rápido es que el cerebro tiene sus diferentes niveles pero son porosas si se puede filtrar un de una de uno al otro mientras que la izquierda no el izquierdo estarían cerradas todas posibilidades de conexión así que por lo tanto se vuelve muy específico mientras que el otro es holístico y este es específico y de esta manera no quiere decir que hay que desechar la este un la idea de que un cerebro funcione y el otro no desde ninguna manera solamente que en las culturas se ha podido observar que existe una topología de la cultura dependiendo del del dominio de uno de los hemisferios cerebrales si y eso es muy importante porque uno es simbólico y el otro es se llama este lineal y discreto se le denomina son características que no da tiempo de explicar pero ojalá me pueda entender este esta cuestión bueno también en síntesis que ambas cosas se requieren ambas no solamente una si bueno ahora como podemos tener una conciencia sincrónica subliminal se ha presentado la idea de las plantas alucinógenas como una forma de poder desdoblarnos en otros niveles de realidad si porque tenemos una conciencia que está infiltrada por la cultura y también por el cerebro pero si nosotros podemos ver al otro lado que hay una movimiento de divergencia ahora la conciencia la que va a este a infiltrar hacia la cultura y también va a infiltrar a nuestro cerebro es decir nuevamente tenemos un proceso dialógico y dialéctico o bien los temazcales sabemos muy bien que los temazcales nos permiten este trascender a otros niveles de realidad incluso esa es su capacidad curativa si nosotros entramos en estos niveles de realidad podremos tal vez resolver conflictos que no podemos resolver en nuestra vida cotidiana aquí vemos cómo sale una persona del temazcal y vemos cómo se encuentra después de haber vivido experimentado el estar en el interior del útero de la madre tierra de lo que se denomina temazcal pero también está la creatividad de lo que muchos nos hemos olvidado es decir qué tantas somos capaces de producir pero no en forma industrial o masiva sino que cada elemento que yo construya tenga su particularidad mi propia creatividad ¿sí? entonces empezamos a ver que bueno se denomina comúnmente como artesanía pero yo no sé a veces muchas o en muchas ocasiones yo no entiendo la diferencia entre artesanía y arte a mí lo importante finalmente es la que sea la creatividad que es la máxima capacidad cognitiva motriz etcétera del ser humano con lo que hace historia ya no solamente transforma su medio para alimentarse sino también transforma su medio para construir transformar la historia ¿sí? bien y la danza la danza también es otra forma de lograr trascender los diferentes niveles de realidad ¿sí? este en ese sentido entonces podríamos establecer este modelo que ha estado planteado pero realmente son es un modelo que yo en lo personal no me gusta pero es un modelo de la complejidad y por eso se ha presentado no me gusta porque este modelo solamente me da tres niveles de realidad si ahí los podemos ver tres niveles pero tiene algunos aspectos interesantes uno de ellos es que de acuerdo con la física cuántica digamos un absurdo es que se diga que A y no A es lo mismo o sea ese es un es un este un absurdo dentro de la física porque si A debe ser y no A son cosas deben ser diferentes pero ¿qué sucede? para que sea lo mismo que cuando tenemos un nivel A1 y un en el mismo nivel tenemos el A no A1 es el mismo nivel pero en el siguiente nivel son lo mismo entonces podemos hablar que en el siguiente nivel de realidad posiblemente muchos aspectos que nosotros tenemos distintos en la actualidad se puedan unir y podemos explicar algunos fenómenos que muchas veces se dice que la ciencia no es capaz de hacerlo y si lo hace aquí lo que quiero decir es que si lo puede hacer o intentaría cuando menos hacerlo y no me gusta porque decía que son tres niveles pero yo quisiera trabajar sobre los nueve niveles que muchas veces se hablan para arriba los nueve niveles para abajo y mi nivel del Tlaltipac ¿sí? entonces yo quisiera tomar este como base pero lo podemos desarrollar todavía más si pensáramos en otras posibilidades de niveles de realidad ¿sí? pero yo ya quisiera entonces romper este esquema de hacia arriba y hacia abajo y este presentar esta posibilidad ¿por qué no hablar de así es como se nos presenta los nueve niveles hacia arriba niveles nueve niveles hacia abajo y los cuatro rumbos este ¿por qué no comenzamos a ver que existan nueve niveles exteriores hacia afuera y que hubiera nueve niveles hacia adentro y entonces podemos hablar que entonces tenemos una conciencia hologramática trans senso perceptual ¿qué quiero decir? que nuestra búsqueda es lograr este establecer una una conexión de mi realidad conociendo o profundizando sobre mis niveles de realidad internos para entender los niveles de realidad externos entonces podría hablar de un multiverso que es lo externo como lo había comentado y de un pluriverso a nivel interno y tal vez nuestro trabajo en nuestra búsqueda de nuestro tonal y de la búsqueda de nuestro anahual sea precisamente eso alcanzar a entender estos niveles tanto para adentro como para afuera y creo que van de manera dialógica igual mientras yo conozca a los de afuera conozco a los de adentro y mientras conozca a los de adentro conozco a los de afuera y y y se puede llevar bueno este es un modelo tetradimensional no tiene caso que se los presente ahora es un modelo que he presentado con el que estoy trabajando que ya son no solamente de la fuerza de vectores x y sino son fuerza de vectores x y z y además con la posibilidad de x prima y prima y z prima y hacer estudios comparativos desde ese punto de vista entonces esto lo trabajaré en otro momento pero por lo pronto yo quisiera que lo que haya presentado les haya este ofrecido algo y bueno cualquier eh el comentario cualquier este eh eh observación etcétera adelante Clazo Camati muchas gracias bueno bueno Clazo Camati maestro gracias por su por su charla es bastante información vamos a ver compañeros aquí en el grupo vamos a ir haciendo preguntas y comentarios quien quiere este eh tener la primera participación con toda confianza pueden levantar su su mano el buscan el icono o este abrir su micrófono y hacer la pregunta yo este antes de que empiecen a participar maestro le quiero dar las gracias por su excelente participación gracias a ustedes por escucharme porque ya me di cuenta que me colgué perdón perdón por el abuso del tiempo perdón todo está bien muy bien Daniel ¿quieres hacer una pregunta? sí muchas gracias doctor José Luis mi pregunta es esta idea de si mal recuerdo si no ahorita me corrige eh icteot eh digamos lo tradujo como digamos como esta idea de dios ¿no? pero mi pregunta es ¿qué tanto se refiere más? o sea ¿cómo sería comprender esta idea de dios? porque el término teo siempre ha sido como muy polémico y si se refiere más bien a la idea de lo divino o lo sagrado ¿no? no sé si quisiera profundizar en este concepto que es muy polémico digamos por la cuestión del monoteísmo semita ¿no? bueno que después el cristianismo tiene y esta concepción de lo divino en en el semanáhuac ¿no? muchas gracias si yo digo que no tiene nada que ver yo digo que este bueno no voy a decir porque eso quiere ser el artículo ¿no? teot nada más teot este eh se le ha traducido como dios pero me parece que eh bueno es que todo depende porque nosotros hemos sido invadidos ¿no? por una concepción un tanto antropocéntrica ¿no? de de dios o sea este la imagen de de un ser humano o sea y cuando por ejemplo yo digo no quiero este eh ofender o o tocar sensibilidades simplemente voy a exponer lo que pienso pero este pues una de las maneras que a mí me han mostrado a dios es con jesucristo y jesucristo pues es un ser humano dicen que dios se transforma un hombre para salvarnos bueno esa es la la idea ¿no? pero eh ante la lo nebuloso de lo que es en sí la concepción de dios si yo voy a la iglesia católica pues yo veo ahí un anciano canoso argudo blanco eh que es dios padre está a un lado jesucristo que es dios hijo y está la paloma para decirme que es el espíritu santo que es la conexión el espíritu santo es la conexión que tenemos nosotros hacia con ellos ¿no? pero teot es este eh es algo que no tiene nombre porque te es alguien o sea dentro de de la lengua este náhuatl te es un este un pronombre que no se refiere a nadie si es alguien y otro pues tiene esa esa esta acepción entre eh esencia este la esencia de alguien podría ser entonces igual hay una nebulosidad en ese en ese sentido eh el que eh teot eh se se deje nada más como dentro del 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 mito de la mitología de la danza conchera este lo lo pues digamos que tiene una salvedad ¿no? a a que sea digamos un aspecto original porque se ha mantenido como una tradición oral a diferencia de lo que es el ometeo como yo les acabo de comentar que que está en la en el libro de filosofía náhuatl por primera vez de del maestro León Portilla a quien yo aprecio mucho eh o sea que quede claro eso sí eh yo tuve oportunidad de 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 estar con él en algunas ocasiones pocas no muchas pero pero mi mi esposa más bien es la que sí tuvo mayor oportunidad de de ser su alumna y bueno sabemos por esa razón de de que el de que es la primera vez que aparece un meteo pero parece ser que eh sea eh ahora es un mito más moderno sea este utilizado para para saludarse dentro de la mexicanidad incluso ya dentro de la danza conchera porque también empieza a darse una interacción entre ambos movimientos que no son lo mismo eh aquí te voy a aclarar el movimiento de la mexicanidad tiene una postura y una ideología este más particular a diferencia de la danza conchera que es de la tradición entonces este no quiero estar yo a favor de alguien simplemente yo he trabajado con la danza conchera y no he trabajado tanto con la mexicanidad pero este eh nada más hago esta aclaración y otros aspectos que me ha tocado este vivirlos pero yo considero que eh cuando se habla de la esencia de alguien estamos hablando al mismo tiempo de nada y de todo porque cómo lo puedo definir cómo lo puedo yo ponerle una frontera a eso no hay manera ¿no? lo importante es sentir como como de alguna forma tú tú comentas Daniel esta divinidad o eso de lo divino ¿no? que es como la esencia de lo divino lo sagrado ¿no? y que es la parte del espíritu que a mí me gusta entender dentro de la ciencia es decir que no se aleja de 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 esa parte subjetiva este la nueva ciencia ¿no? la nueva ciencia la que estamos ahora actualmente se intenta desarrollar que es que es esa parte subjetiva que había sido negada por la ciencia positivista ¿no? entonces esta ciencia de la complejidad abre la posibilidad para que las ciencias que se desarrollaron aquí en el México pre-ecuautémico este afloren ¿sí? para que florezcan y que y da esa oportunidad ¿no? pero viéndolo desde esa perspectiva científica porque a veces yo siento que si hay mucho de hermenéutica que hay interpretación y la hermenéutica para mí a veces es interpretación de la interpretación y hay muchas interpretaciones entonces hay que ser un poquito más claros para que realmente logre trascender es decir por ejemplo hay que aceptar que los mitos que los huesos que se encuentran en Iscatiopan no pertenecieron a nuestro Huitlactuan y Tlacoctemoc hay que aceptarlo ¿sí? yo sí yo he tenido alumnos y se los digo así algunos son de la danza del sol alumnos ya dentro de la academia y yo les he cuestionado ese aspecto les he dicho como científicos tenemos la obligación a tratar de hablar con la verdad ¿y qué van a hacer ustedes cuando van y hacen una ¿cómo le llaman? un maratón a la Iscatiopan les van a decir que es la verdad o no y me contestan no se atreven dicen no porque es lo simbólico ok lo quieren mantener como lo simbólico está bien pero hay que aceptar que no son los huesos de Cuauhtémoc hay que aceptar que Luis Velasco Piña escribió un libro y generó una secta y cuidado con las sectas o sea no es Luis Velasco es Antonio Velasco Piña ¿no? el que escribió Regina 2 de octubre no se olvida este los reginos o sea hay que hay que yo digo que hay que vivir con cuidado porque yo al menos tengo mucho interés por mi cultura mucho interés pero no lo puedo entender desde el esoterismo desde la desde la hermenéutica no lo puedo entender y bueno ese es el trabajo que yo trato de hacer desde el punto de vista científico entonces es difícil pero teotl es una palabra que dice todo y dice nada entonces como que pues es precisamente como nosotros lo debemos de entender y absorber muchas gracias muy bien maestro muy bien explicado este está abriendo muchas aristas para empezar a entrar en terrenos y aclarar muchas cosas muy bien este Arturo Ramírez levantó la mano compañero Arturo puede y buenas noches este bueno pues antes que nada un saludo maestro José Luis gracias la verdad ahondando un poquito más en este sentido del teot y del teos lo que pasa es que hubo una confusión ahí con esas dos palabras ya que se parecen sin embargo no es lo mismo a mí me nos comentaba un abuelo hace poco a mi dualidad y a mí que para hablar náhuatl mucha gente lo estudia con una mentalidad castellanizada y desgraciadamente el náhuatl también ya ha caído en eso para poder realmente hablar náhuatl hay que pensar sentir en náhuatl y tener la cosmovisión náhuatl para poder darle un significado o una interpretación en el momento dado tengo la fortuna de tener abuelos náhuatlacas tengo a mi dualidad que es de ascendencia en agua ya llevo en este camino rojo de hecho yo empecé con el camino wixárika propiamente después continué con el tío Manuel y el clan del oso y del águila de origen Olone y conocí a Leonard en la danza del sol en Huachipi etcétera el asunto es que precisamente es eso no nos hemos quitado esa mentalidad occidental para poder entender estos conceptos tenemos que ir a nuestra mentalidad de nuestros pueblos originarios realmente entonces ahí es donde Teot entra porque es Teot en todos los nombres náhuatlacas que tengo la fortuna de vivir en un lugar donde hay mucho que es Puebla al lado del Popocatépetl pues precisamente hay muchos nombres que tienen esta terminología Teotón y varios lugares y todos abocan a la energía a la esencia entonces ¿por qué? ¿por qué? porque al final de cuentas partimos del principio que todos todo es divino todo es sublime todo es sagrado todo porque todo respira porque todo es nuestra familia todas nuestras relaciones de ahí el concepto de por todas mis relaciones mi takuyo y asin o mkujo en la lengua que lo quieran decir pero entender esta mentalidad de entrar y quitarnos la occidentalidad de la cabeza lo que el maestro Marín en un momento implica el de colonizarnos es ahí donde radica para poder entender y realmente hablarlo bien y darle una interpretación más correcta no porque sea así tenga que ser porque la verdad absoluta nadie la tiene sin embargo sí partir de ese punto entonces Teot acá en los pueblos originarios se maneja como esencia como energía la solteo y etcétera tantos nombres que hay no hay todo lo que conlleva en ese nombre entonces sí ahí fue donde hubo precisamente el problemita ¿no? que quisieron interpretar nuestra cultura con una mentalidad ajena una vez me lo comentó el maestro Guillermo Marín ¿cómo vas a interpretar o entender una cultura china con una mentalidad mexicana? no tiene nada que ver la una con la otra aunque ciertas cosas ancestrales sí tienen mucha similitud en culturas ancestrales pero bueno eso ya es tema para otro para otro rollo para otro para otro tiempo y otro lugar pero sí precisamente ahí es donde radica esa confusión con la palabra Teot Lazo Karamati muchas gracias Arturo pues es lo que dije o sea este Teot es la esencia de alguien ¿no? o sea ya como lo comprendamos lo entendamos creo que ahí vendría ya un poco nuestra nuestra posición ¿no? ante todo pues es es muy difícil erradicar nuestra concepción si tú le llamas occidental yo no estoy tan seguro porque mira eh he tenido como lo menciona mi mi currículum he tenido oportunidad de viajar por varios por el mundo y me he percatado por ejemplo se habla de occidente y se habla de oriente y creo que tenemos muy bien ubicado eso tenemos occidente que es Europa y tenemos oriente que es este pues digamos hablemos de Rusia Siberia China India etcétera ¿no? ¿y nosotros qué somos? entonces nos dicen que somos occidentales y la verdad es que yo no siento que sea occidental me parece que nos parece ahora sí que nos parecemos más a los orientales todavía todavía y y y y de hecho yo hice la propuesta de que nosotros seamos extremo oriente que seamos extremo oriente o sea quitando a y y ahí está este Miguel en gringolandia y y pero bueno quitándole incluso de gringolandia a los occidentales ¿no? porque pues allá los hermanos este indios ¿no? vamos a hablar de indios en genérico no me quiero meter en la discusión de que son niños o no nada más así entrando con nuestros hermanos apaches este piel roja y todos ellos que tuve oportunidad de estar con ellos este pues sigue siendo una una conexión ¿no? un continuo permanente este fíjense les voy a contar una pequeña anécdota cuando terminé el doctorado tenía creo que dos o tres años posibles para hacer mi estancia postdoctoral y eso se tiene que hacer en una escuela distinta a la que uno perteneció entonces yo soy de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y vi la posibilidad de entrar a la UNAM para hacer mi estancia postdoctoral y de hecho me recibieron mi documentación sentía que estaba básicamente aprobado yo entré a estudios mesoamericanos para hacer esta distancia postdoctoral me mostraron el cubículo donde yo iba a trabajar y iba a dar clases bueno un año ¿no? padre y mi proyecto era este las vestimentas en el continuum desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de México ¿sí? porque vamos a ver cómo las todo lo que son los actuendos o la vestimenta dentro de las danzas empezamos a ver cómo se conectan y empiezan a desplegarse y vemos las relaciones que hay en ese sentido ¿sí? y de repente me dicen lo sentimos mucho pero Mesoamérica nada más llega hasta Querétaro quizás y quedé fuera entonces fíjense la todavía la concepción que se tiene creada por un francés ¿sí? Kirchhoff entonces Kirchhoff hace que de acuerdo con determinadas características vamos a hablar de la parte más evolucionada de esta región que era Mesoamérica una región que ya estaban más amolados como en Chichimeca y finalmente los los más más amolados que era oasis América y cuando uno ve y va a una de esas regiones y nos encontramos con vestigios de culturas altamente avanzadas y segundo ¿qué hicieron con esta partición tan terrible o tan absurda? entonces por eso es importante a lo mejor por digamos por conveniencia porque por ejemplo en alguna ocasión he escuchado que dicen que el náhuatl se debe de poner como un idioma oficial en México pero ¿por qué el náhuatl? habiendo tantas lenguas en México ¿por qué el náhuatl? otra vez vamos a entrar al tiempo de 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 los aztecas que fueron expansionistas etcétera porque no es cierto eso de la confederación de los pueblos de la náhuatl había conflictos y serios conflictos si no no nos derrotan los españoles los españoles de la primera para afuera y y que regresaban a más armados pues se hubieran regresado más armados y nuevamente van para afuera o sea no había problema pero no si estábamos divididos y hay que aceptarlo ¿no? entonces la la este la la esta esta cuestión de querer colocar otra vez el náhuatl como la lengua oficial es más les voy a decir que ni el español es la lengua oficial en México no está planteado ningún documento si el español lo estamos este practicando porque se ha generalizado como lo fue en algún momento el mexicano ¿no? pero este pues muy interesante pero vamos a hablar a que el continente se llame la náhuatl cuando menos la zona norte y el Tahuantizuyú en la zona sur y podríamos quitar el nombre de América y podríamos ponerle el nombre de la náhuatl Tahuantizuyú a lo mejor es un trabajo que tenemos que realizar como por ejemplo vamos a a trabajar juntos juntos no divididos otra vez porque la la ciudad de México se vuelve a llamar la México Tlatelolco Tenochtitlan porque todo el mundo habla del Tenochtitlan pero nadie habla de la ciudad germana etcétera donde fue la última en caer Tlatelolco entonces México Tlatelolco Tenochtitlan así se llamaba que le regresen el nombre lo presenté y los principales este por ejemplo este Eduardo Matos Moctezuma si lo conocen ¿no? Eduardo Matos Moctezuma si no lo conocen es el que se encargó del rescate del Templo Mayor ¿no? cuando lo propuse él dijo que no ¿por qué? porque había otros pueblos decía él pero yo creo que voy a Xochimilco o voy a Tacuba o voy a Azcapotzalco esos pueblos originarios y no van a negar que se llame México Tlatelolco Tenochtitlan en lugar de la ciudad de México nada más no lo van a no lo van a rechazar o como antes se llamaba Distrito Federal ¿no? afortunadamente dejamos de ser los defectuosos y nos convertimos en la ciudad de México ya ¿no? ya se oye más bonito bueno pues ahora que sea la ciudad México Tlatelolco Tenochtitlan que nos recuperemos nuestra nuestra historia ¿no? y además es importante que la tengamos clara para no volver a cometer los mismos errores porque si no lo tenemos claro cometemos los mismos errores otra vez y no avanzamos ¿no? entonces a eso me refiero si es exactamente Teot es la esencia o energía de alguien efectivamente yo así lo entiendo y no me lo dijo un aguatlato en términos este bueno si es un aguatlato pero un profesor de 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 la escuela de antropología que era muy este ¿cómo les diré? como que desechaba cualquier otra forma de interpretación así que luego llegábamos nosotros así como oígame eso eso significa esto y nada eso no significa nada entonces yo le pregunté qué significaba Teot me dice es la energía esencia de alguien él fue lo que me lo dijo dije ah bueno pues ahora le está chido me gustó ¿no? y este y si y aquí estoy de acuerdo con contigo cuando yo cuando menciono ¿qué es eso? si lo quiero traducir al español este lo más convencional es que diga que es Dios pero si lo quiero realmente mantener en ese en eso propio que tiene pues es el todo y la nada no lo sé y entonces cada quien tenemos que asumirlo a lo como lo sintamos yo creo que es un aspecto de sentir ¿no? como lo sintamos y les aseguro que si hay si hay este arquetipos colectivos o sea todas las culturas representamos muchas cosas de manera similar porque tenemos imprintings o sea impresiones en en la memoria cósmica de nuestro interior ¿no? entonces en ese sentido sí estoy de acuerdo contigo Arturo muy bien otra vez en este segmento salieron muchos comentarios a ver si ahorita alguien ahonda más yo nada más quisiera más reafirmar lo que usted dice los conceptos nuevos que trae la México Tlatelolco Tenochtitlán tiene sentido Tlatelolco fue la única ciudad que la última que no los dejó morir decidió este seguir con esa dualidad ahora lo que menciona de el extremo el oriente extremo exactamente donde estábamos ahora ya tenemos un rumbo a seguir y sí acá en esta región los pueblos ancestrales están en los suyos están trabajando y ahí es donde entra esa filosofía ya luego compartiré una charla acabo de visitar la región del Chaco aquí le nombran aquí es sorprendente el maestro lo acabo de decir el año 850 después de Cristo una civilización sorprendente es conocida se cree que eran los Anasazi pero hay unas conexiones no quiero andar mucho en el tema nomás como comentario ahí está todo este conocimiento para escarbarlo este y y está empezando todo esto pero para continuar la plática no desviarnos a el compañero Scott Zink este es aquí de aquí del área el maestro es aquí del grupo de Centro Cultural de México pregunta ¿se puede explicar mejor la relación entre la física cuántica y la danza conchera? como que hace una una pregunta no sé si bueno digamos mi pregunta de investigación dentro de lo que es la danza conchera es ¿por qué hay dos hay dos movimientos este esenciales ¿no? cuando giramos todos en conjuntos ¿por qué giramos siempre a la izquierda? y también cuando hacemos el primer movimiento en nuestro propio cuerpo también siempre lo hacemos a la izquierda ¿sí? entonces yo pensando en terrenos de que hay un imprinting cósmico en ese sentido lo busqué tanto en el macrocosmos como en el microcosmos y entonces me fui a los movimientos de las de las este partículas cuánticas ¿sí? y bueno pero el movimiento más conocido que nos que permite explicar muchas cosas de las fuerzas cósmicas es el el este el spin del electrón y ya vimos que en el spin del electrón del electrón si hay una referencia de que gira en en 75% de las posibilidades gira a la izquierda entonces yo mi mi planteamiento es es factible que este que tengamos un imprinting del movimiento del spin en nuestro ser ¿sí? esa es mi mi este mi la pregunta ¿qué hago? y bueno es un trabajo por continuar haciéndolo pero lo que se me se metió y me estorbó es la nueva teoría que que se está presentando la teoría de las cuerdas porque no son esferas entonces quizás vamos a suponer que se confirma la teoría de las cuerdas y este y que ahora hay que buscar si las cuerdas también giran o sea que no es porque ya la cuerda es una cuerda ya no es una esfera sino es una cuerda pero ahora hay que ver si estas realmente existen como tales si realmente también giran y si gira a la izquierda ¿sí? o sea mi pregunta de inversión ¿por qué siempre la izquierda? a mí me decía que por el lado del corazón eso me suena muy fácil ¿no? muy cháfala entonces vamos a a profundizar más en ese aspecto por eso es que les decía yo desde el punto de vista transdisciplinario yo me vi en la necesidad de trascender de lo antropológico y entrar desde varias otras perspectivas ¿no? desde la neurociencia desde la desde la astronomía desde la astrofísica etcétera ¿no? y ahí porque el mismo objeto de estudio me lo va demandando esa es la la particularidad de la transdisciplina ¿qué necesito estudiar ahora de la danza conchera? esto ah bueno pues lo voy a abordar y bueno el trabajo de test tiene más investigación o sea tiene desde aspectos evolutivos o sea cómo son el comportamiento de los animales ¿por qué el nahual? ¿sí? ¿por qué ese animal protector? ¿cómo lo puedo yo entender? ¿sí? y entonces posiblemente hay una como un posible posiblemente nos dejaron una teoría de que nosotros en nuestra evolución personal venimos desde esa construcción cada vez más compleja desde el origen del universo y pasamos por algún animal y ese animal nos va a reconocer por ejemplo yo tengo entendido que a través del movimiento de la danza es como yo puedo reconocer mi nahual porque a lo mejor yo quiero volar como ave pero no la armo no la logro o quiero quiero este ser acá un jaguar porque siempre queremos ser los más chidos y no lo armo y qué tal si busco una hormiga y trato de moverme como hormiga y me encuentro y me doy cuenta que es como como me conecté mejor con el movimiento cósmico ¿no? y bueno entonces todo se empieza a conectar todo se empieza a conectar no hay nada que se separe lo cuántico lo biológico lo físico lo psicológico etcétera etcétera es lo que les decía cómo se empiezan a dar todas esas interacciones que se llaman nodos ¿sí? esos nodos ¿qué me está exigiendo? ¿qué parte del campo del conocimiento necesito abordar o profundizar para poder dar una explicación? y bueno entonces vuelve interminable y qué bueno ¿no? qué bueno o sea yo la verdad digo no sé cuánto años dure pero los años que dure este pretendo seguir profundizando sobre la danza conchera en temas nuevos para darle una explicación entonces la cuántica sería en esa en esa relación que comentaba no sé si alcance a contestar perdón muy bien muy bien maestro gracias por la respuesta alguien más este que quiere hacer una pregunta porque como a las nueve vamos a empezar a cerrar el maestro ha dado una charla larga y allá en México ya son las once ya van a ser las de la noche hay que tomarlos en cuenta vamos a dar la palabra a Clara Santiago y luego y luego a ti Arturo ok muy bien maestra Clara es muy interesante precisamente lo que nos está hablando aquí el ponente y creo que lo puse en el facebook porque me pareció muy interesante él está hablando desde la psicología está hablando de varias al menos una de las más interesantes que es la reflexología rusa y más que nada la psicoanalítica de Jung me fascinan de hecho la forma en la que él está presentando precisamente la cuestión dialéctica desde el objetivo y lo subjetivo me parece fabuloso precisamente porque casualmente en México únicamente se está utilizando dentro de la psicología del cognitivo conductual solamente variables números solamente así definitivamente no es eso va más allá en que es con la psicología en cuanto a que cuando estaba hablando precisamente del movimiento de los prácticos y todo eso me recordó algo muy muy interesante para mí porque yo estaba tratando de estudiar eso aunque soy psicóloga me encantan otros temas también otras cosas la teoría precisamente de la armonía de las esferas de Johannes Kepler o lo que le llamó en un momento dado la armonía del universo y precisamente yo estaba viendo y él juntó lo que una de las teorías más grandes de Jung que es el de la sincronicidad y se está tomando en cuenta la cuestión del inconsciente colectivo de Jung y lo junta precisamente con la cuestión de esta teoría de Johannes Kepler que aunque Johannes Kepler fue superado por Newton y todos los demás que vinieron esa teoría de la armonía del universo de la armonía de las esferas de cómo es posible que el universo pueda estar conectado y sincronizado precisamente con con la música y que no solamente están sincronizados entre sí sino que esto es solamente el inicio de una gran sincronía y que incluso qué casualidad fíjense que es algo que me encantó una vez en una lectura que decía quien de hecho le da Johannes Kepler la cuestión de la armonía del universo no es ningún científico es su esposa es su esposa al momento de que hace una ensalada y le dice si tú hablas de la sincronicidad que puede haber en el universo entonces qué onda con mi ensalada cuando es un batidillo de muchas cosas y le dice Johannes Kepler has tú encontrado lo que yo estaba buscando aunque tú creas que es un batidillo no lo es también eso tiene sincronicidad ¿por qué me gustó mucho su tema? creo que que mi hija aunque era en su tiempo una gran líder normalista ella le encantó mucho la danza y andando en la danza casualmente su maestro de danza aquí en Oaxaca te estoy hablando del contexto de Oaxaca tiene un un gran aprecio por la danza de concheros y le le enseñó a sus alumnos no solamente los bailables folclóricos de Oaxaca sino que le enseña también los bailables concheros y les voy a le voy a platicar bueno son dos cosas ojalá y me haya tiempo pero no sé cómo lo vea esos dos grandes maestros el conchero el de danza conchera y ese maestro de danza folclórica oaxaqueña se les ocurrió en el 2015 como nosotros como Oaxaca estamos tratando de liberar la conciencia hacemos una guelaguetza alternativa que le llamamos la guelaguetza magisterial se les ocurrió la propuesta de hacer la donají magisterial y se les ocurrió así y dijeron pues vamos a hacerla entonces casualmente le dicen a mi hija ya nunca había bailado si bailaba la donají era otra cosa incluso va a concursar a la donají este oficial y nunca nunca la eligieron ni tan siquiera para el papel más chiquito no porque le dijeron no pues es que tú no ¿por qué? porque pues son recomendadas o son según bailarinas de gran nombre y le dice el maestro conchero ¿eres tú? y le dice ella pero yo ¿por qué? si voy y me dicen que soy la menos que pueda ser y le dice no porque precisamente hay armonía en tu espíritu entonces ella se quedó con el armonía en mi hija entonces cuando ellos conjuntan todo eso imagínense la donají magisterial representada en lugar de bailarines oaxaqueños eran concheros y le hacen una como intersección a todo eso hacen la puesta en escena recuerdo que fue después de la calendar que se hace y fue un día domingo se hace en la catedral de Oaxaca pero pasó algo muy gracioso no se quedó gente de Oaxaca se quedó mucha gente extranjera y casualmente eran antropólogos era gente que se dedicaba a todo este tipo de cuestiones y cuando empezaron a ver lo que habían hecho yo pues estaba abajo en la utilería pero yo escuchaba los comentarios y los comentarios eran es que quiero pasar algo muy raro están haciendo algo que no debe ser unos decían era una aberración otros decían esto va a desencadenar algo muy fuerte y empecé a escuchar lo que decía ahorita el ponente que no es tan fácil muchas cosas pero recordé lo de la armonía del universo y decían es que están haciendo una lucha y esto que están haciendo va a repercutir aquí en Oaxaca y va a ser algo muy fuerte fue hermoso porque fue algo bueno fue algo muy grande fue algo muy bonito terminó haciéndose algo que a lo mejor igual y no no sé lo hicieron súper bien es más pensaban que Minta era era una bailarina súper profesional porque representó a la don aquí en el momento que tenía que llorar lloró y de veras no sacó sacó la emoción terminó y muy bonito al otro día las fuerzas del Estado de Oaxaca toman el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y nos dan una tunda del Magisterio Oaxaqueño en toda la cuestión de esencia de lucha que se había logrado desde los ochentos nos dan una tunda terrible y muchos decían es que es por lo que hicieron ayer entonces yo me quedé así como que como muy muy como muy sentida ¿no? o sea ¿qué pasó? el video el video de la última y primer y única y última donají magisterial que se hizo fue desaparecido hubieron muchas personas etnólogos que hicieron ese video no sé lo desaparecieron y y me quedé precisamente con esa cuestión de de que todo tiene alguna conexión pero no entendemos por qué y de que hubo algo de la inconsciente colección y de que algo pasó pero no podemos explicarlo y ahorita que el ponente me está explicando me dio lo que yo quería quería saber y por eso le agradezco mucho y de lo que me dijo del Nahual hay un libro que se llama el tigre escondido se llama memoria ritual de los pueblos negros de la costa chica de Natalia Garayez González lo publica la UNA es una investigación etnográfica sobre ritos y memoria colectiva aquí habla muchísimo de las cuestiones del nahualismo de las cuestiones dancísticas y de mucho de lo que hizo una de las que está tratando de recolectar es la senadora Sistana Harpo en la cuestión de los pueblos originarios pero no se ha podido lo que habla del nahualismo precisamente porque ellos pues tienen cuestiones muy cerradas y con los pueblos afromexicanos como son llamados son muy cerrados precisamente por como dicen ellos no saben quién en verdad va a darle el valor que debe ser a la cultura y que lo puedan utilizar para cuestiones no muy no muy positivas ¿no? pero igual y si sé algo les paso algún dato pues muchas muchas gracias y yo le agradezco mucho porque me acaba de dar la la respuesta de lo que yo siempre estuve buscando muchas gracias un honor haber aprendido y mucho de usted muchas gracias no gracias a ti Clara muchas gracias a ti Arturo Ramírez no me voy a extender mucho nada más maestro José Luis con el permiso de señor Miguel obviamente y de los presentes me gustaría si me pudiera dar sus datos ya que acá estamos organizando un evento para marzo se llama Festival Alianza Ancestral es la tercera edición ya que vamos a lanzar y nos gustaría mucho que también ustedes pudieran venir a dar una ponencia y aquí va a haber oportunidades para hasta convivir con varios abuelos nativos de hecho es lo que estamos tratando de juntar un de abuelos nativos no de pseudo abuelos como ya hay tantos se sabrá y sobre todo en la mexicaya que abunda no me voy a ir a meter en mi abuelos no pero bueno si usted me pudiera dar los datos y pues invitar a todos a la vez de en marzo del 3 al 6 va a ser tenemos el honor y el dador de vida nos dio la oportunidad de mover el corazón de las autoridades actuales y nos van a dar permiso de realizar este evento en el Soria y Shelwa lo que es en frente de la Teocali principal de Cholula la Huaytolán Chololán entonces si usted quisiera participar sería un honor tenerlo acá y poder pues ahora platicar con más tiempo y no estar limitados por el tiempo frente al fuego estaría genial con los abuelos nativos compartiendo ideología cosmovisión y todo eso y sería una puerta muy grande la Azucama claro que sí bueno este ya había puesto Miguel mi correo que es lo voy a deletrear P Z a ver si tienen para los que les interese porque como les comenté también este hay la posibilidad de de que quien quiera esté interesado me puede enviar un correo y les puedo yo enviar la tesis doctoral este virtual o sea no hay ningún problema ahorita estoy trabajando con mi propia tesis en un proyecto que hay de publicación pero básicamente la estoy cambiando o sea la tengo que reducir pero también la estoy actualizando entonces vale la pena ahí está mi correo sicuri arroba gmail punto com y este mi nombre José Luis Valencia González con mucho gusto con mucho gusto estoy a su disposición lo que yo pueda claro y este y pues a mí me gusta andar con la banda jajaja sicuri por el símbolo wixárika me imagino perdón el sicuri por el el ojo de Dios wixárika fíjate que es una historia pequeñísima que la voy a comentar nada más precisamente cuando terminé yo de estudiar psicología en el año ochenta y siete este fui invitado por un antropólogo un médico y un etnólogo para que hiciéramos un trabajo multidisciplinario en ese momento en en la zona de este San Pedro Cuamiata allá en la en en la zona huichola y este y en una ocasión el el maracame en ese tiempo yo no tenía todavía conexión con la danza eh y en ese el maracame me dijo que había soñado mi nombre y me dijo tu nombre es sicuri y ah bueno pues me gustó y ya saben que esos nombres son bien bonitos y pues no pues cómo no y lo adopté entonces dentro de la danza dentro de la danza con Chera me conocen como sicuri también muy bien muy bien muy bien este ahí puse en el chat del grupo el el email del maestro ya nos dijo que si si alguien quiere le manda por email la tesis doctoral es un buen regalo yo también quisiera invitarlos aprovechando el momento a los que están aquí en el grupo o que están en en facebook porque tenemos también tuvimos hasta 10 personas en facebook a que si quieren ser parte de este grupo de historia y cultura tenemos un chat en whatsapp pueden dejar su teléfono aquí en el chat y yo los incluyo mañana al grupo dejen su teléfono se incluye es para que sean parte del grupo y si tienen una comunidad cultural pueden compartir todos sus este sus eventos culturales la idea es hermanarnos tender puentes para conectarnos porque ahí estamos todos nomás nos falta conectarnos este y porque todos vamos el mismo camino es lo que siento el camino nos lleva hacia ese conocimiento la recuperación de nuestra historia ancestral entonces ahí está la invitación pueden dejar ahí el que le interese su su teléfono aquí en el chat del grupo yo los incluyo se pueden conectar con el maestro y hay muchos más maestros este este que han participado aquí que que también están a este sus emails y las conexiones en nuestro en nuestro canal de facebook bueno vamos les dándole este cierra esta charla vamos a cerrar el círculo no sé si compañera Rosy Fuentes escribiste algo quieres decir algo al maestro quieres hacer un comentario no sé si todavía estás aquí en el grupo la compañía Rosy Fuentes es este danzante aquí en el sur de california en diego en los ángeles en los ángeles en los ángeles bueno y su comentario dice que lástima que nos queda poco tiempo el tema es muy extenso no tenemos códices o piedras que digan así se danzaba exactamente así se dirigió un temazcal solo oralmente los libros expuestos de escritores que a cien o doscientos años se toman como si fueran la biblia cada uno lo interpreta a su manera los vestuarios y todo puede cambiar pero se ha preservado las formas gracias a los concheros ahora sí que la esencia se ha preservado está está el teó la esencia la energía compañeros alguien que quiera este decir algo darle al maestro un comentario todavía la oportunidad si no ya voy a empezar a cerrar esta charla que ha sido muy nutritiva salieron muchos temas a mí principalmente este yo estoy haciendo una maestría y entiendo el punto que usted lo dice hay que comprobarlo científicamente y cómo se hace ese esa conexión entre la historia oral la tradición oral y y la lo intelectual lo de la academia hay muchos que no quieren salir y y está bien o sea se respeta que quieren seguir la tradición oral pero como maestro Frank Díaz lo mencionó maestro Guilmarín Ruiz a veces caminar entre el hilo de la navaja entre los dos lados este pero si necesitamos tener una base científica aunque aunque sea parte de 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 lo europeo pero necesitamos tener esa base científica para contrarrestar y tener una base para poder dialogar y defender nuestro punto de vista nuestro conocimiento ancestral yo se le agradezco aportó a esta charla a pasos a gigantazos dándole hasta nombre que algo que yo no tenía yo no tenía ese concepto de el extremo oriente a mí me cambió ya esa esa visión y ahí ya tengo esa guía a conseguir yo le agradezco mucho todo este un aspecto que de lo que acabas de comentar mi propuesta es nosotros estamos hemos somos resultado de muchos textos uno de ellos es la la tradición oral que yo la planteo como tradición verbal porque también hay textos no verbales y hay textos no para verbales entonces todos esos ya los debemos de entender porque a veces como que la tradición no es nada más porque se habla pero no hay otras cosas y por eso es importante tener toda esa tradición verbal no verbal y para verbal nada más como comentario y muchas gracias por todo a todos ustedes que los les mando un fuerte abrazo mucha energía y ojalá sigamos siempre en este movimiento positivo pues usualmente yo dejo que el maestro cierre la charla y nos deje con un pensamiento con una idea entonces yo me despido y usted nos despide deja la última palabra maestro bueno si este si va a ser la palabra creo que fue la palabra central este la esencia somos todos esa sería mi palabra central y les agradezco mucho su fuerza su energía y su tolerancia para para escucharme y ojalá no haya como decimos en la dancha en la danza ojalá no haya habido una mala conducta una mala palabra si lo hice pues pido una disculpa pero lo hice sin sin no en mala onda simplemente mi exposición él es Dios bueno gracias a todos ahí estamos este en contacto yo les paso la la siguiente charla tenemos a un compañero de Perú un maestro de Perú la siguiente semana el próximo miércoles yo subo la invitación en Facebook y en nuestra char en nuestro grupo de Whatsapp muchas gracias nos vemos por la próxima